Cada día más empresas y más ahorristas prefieren ser latinos. Porque ser latino es trabajar con la tecnología que revolucionó la banca en el Perú. Ser latino es disponer ya de una red bancaria descentralizada y 100% interconectada. Ser latino es tener una nueva dinámica bancaria en todos los servicios. Ser latino es sentirse apoyado por un banco que crece interconectado al futuro. Ser latino es sentirse apoyado por un banco que crece interconectada.